Bueno señoras y señores, estamos con Chilindrino y acá por acá está el amigo Julio Torres. Julio Torres estuvo internado en un centro de rehabilitación. ¿Cómo se llama el centro? Ministerio de Vida. ¿A dónde quedó ubicado? En el barrio de Coyola. Ajá, Ministerio de Vida. Ahí donde queremos meter al amigo acá, Chilindrino, ¿usted qué me recomienda? ¿Funciona ese ministerio o no funciona? La verdad de las cosas es que no funciona. ¿Por qué? ¿Nos puede contar un poquito de su experiencia ahí? Le voy a contar lo que yo estuve ahí, estuve metido, estuve seis meses. Pero cuando uno sale ahí, a lo mismo sale. ¿Por qué? Ahí la familia, porque uno tiene el vidrio, ahí no le dan. Si ahí ocupa una inyección, la familia tiene que traérsela. La familia es una inyección. Si ocupa una vitamina, la familia no es que se la van a dar ahí. Ahí no se la dan. Ahí no se la dan. Pero contame, ¿cómo es el trato ahí hermano? Este, la alimentación. No me diga de eso. Si ese es uno, 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 uno. Mire, la verdad la cosa es que la alimentación ahí no le dan buena comida. ¿Qué comen en la mañana? En la mañana es arroz. ¿Arroz en el desayuno? Sí, arroz. ¿Y sin sal? En el mediodía, sin sal tampoco. En el mediodía, arroz también. ¿Pero solo el puro arroz? Arroz sin sal. Uno tiene que andar su bolsita de sal ahí para echarle al arroz ahí. Y hay otra cosa, que ahí le dan, de bastimentos le dan cebolla. ¿Cómo? Sí, házeme lo diga. Cebolla. Sí, sí. Le dan cebolla y después, aparte de eso, que si la familia que le lleve su, ¿cómo le dice? Su sobre de suco para uno hacer jugo. No, sí, sí. Sí, porque ahí no hay nada. Y café tampoco no le dan gran buena. No, no le dan nada. Es peor que estar en un predico. Ah, pero ¿qué les hacen ahí? ¿Qué los ponen a hacer? No, estar sentado todo el día viendo... Este... Predicación... Solo viendo predicar. Ah, sí. No, déjame estar metido ahí. Si hay uno que dicen, mejor que me lleven al predico que estar aquí metido. Sí, amén. Y este me quiere ir a meter. Ajá. Y tres mil quinientos paga la familia. ¿Al mes? ¿Y hay que pagar? Al mes tres mil quinientos. ¿Hay que pagar también? Sí, amén. Ya estaría metido ahí. Ahí, y si usted hace una falta, hace una falta, hay una bastolina, ahí lo van a cerrar, ahí nos meten. ¿Cómo es una falta? ¿Qué es una falta? Una falta es que tal vez usted le pegó a otro. Tráeme a estos, hay unos líderes, le dije a los líderes, tráeme a este, llevarlo a una bastolina ahí. ¿Al calabozo? Al calabozo hay una... Ay, ¿y este qué es Pelión? Solo ahí va a pasar ese rato. Esto... ¡No, hombre! ¿Qué cosa sería está metido ahí? Nada. Ah, pero estos jodidos que han estado de prieta no dicen nada. No, pero... ¿Ustedes que conoce uno de prieta? Sí, yo... Y es que yo he estado... Yo estuve seis meses metido ahí. Ay, seis meses, nada, mejor que me maten. ¿Y para usted entonces no le funcionó? No, si es que no me funcionó. Pero usted no... ¿Usted no cree que también es falta de voluntad de uno mismo? No, pues sí, es cierto. La verdad, la cosa es que uno no tiene necesidad de ir a... Que la familia no va a meter ahí. Uno tiene la voluntad y... Y aquí no, no veo. Pero cuando usted lo metieron a ese centro de rehabilitación, lo metieron por... O sea, usted iba consciente que lo iban a meter o lo llevaron engañado. No, me llevaron engañado. No. Sí, yo me fui... Mi mamá me llevó ahí. Ay, lo primero que tiene que dar para principiar. Tres mil quinientos aquí está. Para que esté un mes. Y ahí tiene que estar pagando también. Cada mes, pues. Sí, cada mes. ¿Qué fue lo más difícil que usted pasó ahí? Lo más difícil fue que... Que vi que golpeara a uno que estábamos ahí. Estaba metido ahí. Rehabilitación. Ahí estaba él. Pero quien lo golpeó. Los líderes, porque hay líderes ahí. Ah, no, pero si hay... Si hay violencia... Si hay violencia ahí mismo, no se puede. Sí, 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 eso es lo que yo digo. Lo golpeó, ¿sabe por qué? Porque le pegó un golpe. Y entonces yo vi eso y entonces lo... Lo meteron ahí al calabozo. Y después... Lo amarraron como iguana. ¿Sabe cómo amarran las iguanas así? Las patas para atrás. Así lo amarraron. Yo las he maniado. O sea, maniado como más de cincuenta mil iguanas. Sí, cosas que... No, hombre. Ahí sobre uno. ¿Se arrepentía usted que lo hayan metido ahí cuando ya estaba adentro? ¿Deseaba salir usted? Sí, es cierto. Uno quiere salir de ahí. Uno está metido ahí. Y es un cajón que uno no... No miren la luz del día. ¿Y cómo duermen ahí? ¿La dormida cómo es? A las siete de la noche a dormir. En colchones. Con los colchones ahí. Y la verdad es la cosa que cuando... Y a las cuatro... A las cuatro y treinta de la mañana. Arriba. Todo el mundo arriba. Entonces, ¿cuál es su opinión de ese centro de rehabilitación? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que... No, hombre. No tiene que hacer eso. Yo estuve en un centro de rehabilitación en Teodigalva. Pero ahí lo tratan bien a uno. Sí, sí. Pero aquí este no, 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 no. ¿No los amarran aquí? ¿Ah? ¿No los amarran? Si hace una mala falta, lo amarran. Sí, como iguana. Lo amarran así como iguana, con los pies de para atrás y todo. Sí, sí. Es verguiado. No, yo le estoy diciendo porque yo estuve ahí. Estuve ahí. ¿Cuál es su nombre? Julio Torres. Julio Torres. Sí. ¿Cuánto salió de ahí del centro de rehabilitación? Yo tengo como dos meses de rehabilitación. Oye, pero algunas personas, yo les he visto que las ponen a trabajar ahí mismo. Hacer trabajos manuales. Ah, cuando uno ya tiene, ya tiene algo, unos tres meses, cuatro meses. Cocinero, y ya le dan privilegio. O líder también. Y se porta bien también. Y se porta también también. El líder también. Y puede comer bien uno porque... Sí, es. Hay unos que andan vendiendo unos botes de palimpiezo. Pero cuando ya uno ya tiene, ya tiene que estar ahí, ya tiene varios meses de estar ahí, le dan confianza ahí a uno. Sí, sí. Pero ustedes tienen un mes, tienen nada, no, no, como lo van a mandar a vender porque no, no lo mandan a vender. No llenan como perro. Oye, pero, o sea, a ti te internan un mes. Si tú llevas 15 días y tú dices yo me quiero ir de aquí. No, no lo sacan. Bueno, si la familia no lo quiere sacar, no lo sacan. Es que la familia es que paga. O sea, que la voz de ustedes, de los internos ahí no vale. No. La familia es que vale la voz de la familia. Pero no lo reúnen, no les dan charlas. No, si es que nosotros tenemos, bueno, cuando yo estuve allí, él, hasta, hasta, este, como le quiero decir, que uno, uno está ahí y le dan, ¿Guaros? No, no, ahí no le dan guaros. No, no, ahí no le dan guaros. Ahí no le dan guaros. Ahí uno desea. No, hombre, le dan, como le dicen a la iglesia, que uno ayunar, ayunar. ¿Cómo lo ponen a ayunar? Ayunar, sí. A ver, miren, le estoy diciendo la verdad. ¿Todos los días los ponen a ayunar? No, todos los días no, ahí hay un día por medio. Un día por medio. Pero eso es para no darles comida. Pues sí. No, pero, 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 pero el que quiera ayunar, ayunar, ahí no le obliga. Ah, no es obligatorio. No, no es obligatorio. Él come el arroz sin sal, entonces. ¿Quiere ayunar? Pues ayune. Ajá. Pero no es que es obligatorio. No es obligatorio. No, yo, 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 mientras yo estoy ahí, ayuné todos los días. ¿Y vos vas a ayunar, Chilín? No, yo no voy ahí, compadre. Nada más, y peor que el volante ya me, ya me, ya me. De la historia, no. Primo, y para bañarse, lavar la ropa, el aseo, ¿cómo es? La mujer, hay mujeres también ahí. Hay mujeres metidas, pero tienen su baño. Y los varones ahí, junto con una, tienen que lavarse, bañarse. ¿Cómo? O sea, las mujeres y hombres están revueltos. No, 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 las mujeres tienen su... Sí, aparte. Sí, aparte. No, es que entonces es un presidio, ¿verdad? Sí, a veces acá no va a ser, estar metido ahí. Nada, venerlo, hombre. Es un presidio, porque los presidios, las mujeres están presas aparte y los hombres aparte también. Sí, hombre, y yo creo que desnudos, o sea, bañar uno. Ah, pues sí. Es pura, taloma. Ahí solo le dan cinco minutos para cepillarse. Sí. Nada. Ahí para bañarse también con un tambito de agua. Un tambito de agua y solo tres panadas de agua. Tres panadas de agua. O solo tres panadas de agua. Sí, y solo eso, solo eso. ¿Y por qué? Ah, pues sí, yo no sé por qué hace eso. Cano Flores se llama el dueño. ¿Será que no hay agua? No, pues sí, a mi prefirio. ¿Será que no hay agua? Sí hay agua, pero pues como hay bastante, entonces yo... Él, ¿no? Cinco minutos y sácame. No es como uno aquí que hasta hay gente que descarga desde el agua como más bien. No, ves cosas serias, señoras y señores. Está metido ahí. Es cosas serias, no es fácil. Yo le digo porque yo estuve ahí. Él no ha estado, pero yo estuve ahí. No, pero... ¿Usted recomienda que lo metamos a él ahí? No, no, no. No, 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 no. Ahí está metido ahí. mejor me voy para esa montaña huyendo no es fácil carlos no es fácil estar metido ahí entonces se sufre sufre uno y si usted porque todo el día solo está viendo predica de predica en la tele y en la televisión plasma que tienen ahí pero no llega alguien a predicarle en vivo también llegan a predicarle ayuda no les llevan ayudas y también bueno durante yo estuve llevaban baleadas pero no es bonito estar ahí no mejor estar preso que estar metido yo creo que bueno yo nunca estaba preso siempre nunca no yo tampoco solo en bartolinas aquí me han tenido una vez aquí me agarraron como en tres veces seguidas la tercera ya aburrieron los tiempos de tenerte ahí mira yo he caído cinco veces aquí porque papeles y ahorita andas papeles no tampoco no porque no caminas tus papeles hermano porque la perdí la cedula y tiene que darle gancho también a la quinta vez que caí dijo así está la cosa el amigo los contó cómo es el centro de rehabilitación donde próximamente va a estar chilindrino